Vamos de inmediato al deporte, el partido que todos esperen mañana. Marcelo Díaz sería la única duda del técnico Jorge Sampaoli para este partido que enfrentará a La Roja ante Colombia. El entrenador utilizaría una formación parecida a la que comenzó jugando frente a Venezuela en el último partido de Chile por estas clasificatorias mundialistas. En el arco ya lo vemos al capitán Claudio Bravo con una línea de tres en el fondo posicionando a Gary Medel por derecha, Marcos González como libero y Gonzalo Jara, quien reemplazaría a José Rojas para marcar a Radamel Falcao, pieza clave de Colombia, repitiendo así la fórmula utilizada con Luis Suárez en el encuentro frente a Uruguay. Más adelante, en los extremos externos, Mauricio Isla y Eugenio Mena, dejando más al centro a Vidal con Díaz. Vamos a ver ahí la gráfica que muestra, ahí estamos hablando del mediocampo. Siempre y cuando este último se recupere, claro, de su delencia en el gemelo izquierdo. De no ser así, Sampaoli alternaría con Carlos Carmona o Charles Sarangui. Ahí estarían las variantes. Mientras que en delantera, los inamovibles Vargas y Santos estarían nuevamente acompañados por Jorge Mago Valdivia, relegando al banco de suplentes a Suazo y Pinilla.